Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde tendrá mi socorro y salvación? Mudará, entrar al escaladero Y se dormirá el que te guarda y sostendrá Jehová es tu guardador De día y de noche siempre ahí él estará Jehová te cuidará de todo mal Y guardará tu alma, tu salida y tu entrada Jehová te cuidará de todo mal Y guardará tu alma, tu salida y tu entrada Jehová te cuidará de todo mal Y guardará tu alma, tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Tu salida y tu entrada ¡Gracias! ¡Gracias!